1, 2, 1, 2, eh Afuera está bien, excelente Falta un poquito de monitor y listo Esa negra quiere, quiere Y la rubia quiere, quiere Y la flaca quiere, quiere Quiere, quiere Y se la pasan en la noche Peñando las caderas El querer en esa alegría Le quita la tristeza Esa nena quiere, quiere Las solteras quieren, quiere Las casadas quieren, quiere Quiere, quiere Vas a ver, vas a ver Vas a ver lo que es el querer Vas a ver, vas a ver Vas a ver lo que es el querer El querer en esa alegría Bailecito que va Del tobillo A la cabeza ¡Arriba las manos! Alza las manos Date la vuelta Sigue bailando Hasta que amanezca El querer en esa alegría Bailecito que va Del tobillo A la cabeza Alza las manos Date la vuelta Sigue bailando Hasta que amanezca Hasta que amanezca Porque quiere, quiere Porque quiere, quiere Esta nena quiere, quiere Y la floca quiere, quiere La gordita quiere, quiere Quiere, quiere Y se la pasan en la noche Peñando las caderas El querer en esa alegría Le quita la tristeza Vas a ver, vas a ver Vas a ver, vas a ver Vas a ver lo que es el querer Vas a ver, vas a ver Vas a ver lo que es el querer El querer en el sur Bailecito que va Del tobillo A la cabeza, alza la mano, date la vuelta, sigue bailando, hasta que amanezca, el querer en el sol, bailecito que va, el tobillo, a la cabeza, alza la mano, date la vuelta, sigue bailando, hasta que amanezca Ok, damas y caballeros que estén contentos, vamos a levantar las manos, y ahora repitan conmigo Una bulla a las mujeres Esa negra quiere, quiere, y la rubia quiere, y la vaca quiere, 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 quiere Vas a ver, vas a ver, vas a ver lo que es el querer, vas a ver, vas a ver, vas a ver lo que es el querer, el querer en el sol, bailecito que va, el tobillo, a la cabeza, alza la mano, date la vuelta, sigue bailando, hasta que amanezca, el querer en el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!